El empresario Fernando Fernández Tapias ha fallecido este miércoles a los 84 años. Fernández Tapias se enfrentó hace unos años a varias deficiencias coronarias que le hicieron pasar por quirófano, no obstante hoy no ha trascendido el motivo de su fallecimiento. Nacido en Vigo el 24 de noviembre de 1938, el empresario gallego posee una dilatada trayectoria empresarial. Fue fundador de las compañías navales Amura y Roda. También fue propietario de Fernández Tapias Naval 1991, de Conservas Peña y Conservas Portonovo, dedicadas al congelado y enlatado de mariscos y pescados, de la sección marítima de Buró Beretas S.A.F., dedicada al control de calidad y de viajes andras. También fue consejero de Unión Fenosa, Viajes Marsans y OHL. A partir de 1985 se centró en el mundo patronal, cuando fue elegido presidente de la Confederación Empresarial Independiente de Madrid y posteriormente vicepresidente de la COE. En el Real Madrid Fernández Tapias fue vicepresidente de la Junta Directiva desde julio de 2000 a julio de 2006. Posteriormente fue vicepresidente primero del club desde el 1 de junio de 2009 hasta la actualidad. Fernández Tapias había sufrido en los últimos años varios problemas de salud. En 2021 pasó en varias ocasiones por el quirófano debido a deficiencias coronarias. Ahora se desconoce el motivo de su muerte.